Te cambio de tema, un programa hecho por seres mortales Buenas, bienvenidos a todos, bienvenidos a Te Cambio de Tema Segundo programa de todo el año, estamos en Remos, en Demos Radiovisual Son las 20 horas 29 segundos Mi nombre es Sabrina, tengo el agrado de compartir este espacio con un gran compañero ¿Cómo describirlo? ¿Cómo presentarlo? Tantas palabras para decirlo Con una persona con tanta experiencia, que tiene conocimiento en el tema, trayectoria, potencial, todo Obviamente estoy hablando de Rodolfo, a Jané Contrón, bienvenido Y bueno, años luz de todo lo que estoy diciendo acá Hola Nico, ¿todo bien? ¿Qué haces, Sam? ¿Todo bien? No, seguí con tu programa Que se ve que marcha No, bienvenido, ya vas a tener que un día vas a llegar a saber todo lo que sale ¿Vos sabés la cantidad de grita que puse para llegar hasta acá? No es suficiente ¿Y lo que pedaleé para qué hace Rodolfo? ¿Todo bien? Mirá, él está en su salsa Bueno, bienvenido a Te Cambio de Tema, un programa hecho por seres normales y sabré No, no, si vos ahora vas a estar todo el programa tirándome, no, báncate Mirá, báncate la vamos a ver El día de que viene presentás vos y yo ya sé que vas a estar 7 días pensando a qué me podés decir Pues te conozco No hay que esperar los 7 días, esperar al final del programa Bueno, bienvenido No le disparo ¿Qué haces? ¿Está todo bien? Sí, bien vos Bien, bien, ¿cómo fue tu semana? Bueno, después hablamos de eso Si querés, damos las redes sociales Dale, voy a pasarles las redes para que nos puedan contactar con nosotros Nos pueden escribir a través de nuestro Instagram Arroba Te Cambio de Tema guión bajo radio También nos pueden contactar a través de nuestros Instagram personales Y también nos pueden mandar sus mensajes por audio No más de 30 segundos se puede hacer A nuestro WhatsApp que es el... Ya se lo digo 1128382865 Lo repetimos, igualmente lo tenemos ahí en pantalla Pero lo repetimos para los que nos están escuchando 1128382865 Muy bien Bien Bueno ¿De qué vamos a hablar hoy? Además de bardear al conductor, ¿no? Digo, porque se ve que esa es una que ahora se usa ¡Para, Tinelli! ¿Quién sos? La nana feudal en su lugar, no importa Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Estuvimos pensando toda la semana de qué hablar Mentira, se nos ocurrió ya el sábado Yo no había pensado en nada en realidad Más que... En realidad queríamos... Ven que por eso no tenés todas las cualidades que... Ahora veo por qué me tratan como me tratan cuando arranca el programa Yo hoy no quiero hacer el programa No, dale, dale Por favor No sea tan sensible Le dé tu horóscopo de vuelta, dale Bueno, ¿de qué vamos a hablar? HDP, sí De lo que vamos a hablar hoy en el programa Sí Va a servir para esta situación que vos recién pasaste ¿Qué vos crees hoy? Que vos recién pasaste, sí El daño psicológico que me estás causando en este momento No, 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 esto no es más que poner a prueba lo que vamos a hablar hoy Bien ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno Vamos a hablar del amor propio Perfecto ¿Qué es el amor propio? ¿Qué es el amor propio? ¿Qué es el amor propio? Si lo ponemos... Si lo llevamos como bandera, como estandarte Si ni siquiera lo tenemos colgado como llavero O sea, si... Como pino, ¿viste? Claro Cuando lavás el auto El pinito que larga el olor No, nada de eso Si... Si subestimamos o condicionamos el amor propio del otro Si nos subestiman o condicionan el nuestro Y todo eso que... Que conlleva el amor propio Si no... ¿Querés arrancar vos o arranco yo? Yo ya tengo mucho para decir con respecto a esto Primero, que estoy cansado de que me maltrates No puede ser que cada vez que yo esté a punto de hacer algo Empezás que eso es un inútil, petizo No, eso jamás Jamás porque yo no soy una persona así Tampoco eso salta como para decirme petizo Mirá, arranca, dale, arranca porque Amor propio Sí Durante la semana estuve haciendo algunas research, qué sé yo, búsquedas, etc Me quedé con una frase... ¿Buscaste el aburón que sea? No, pero después de esto es probable Y con una de las frases que me quedé que la subí ayer en una historia es... Sí Internet la atribuye a la frase a una persona Sí, que nunca sabemos si eso es verdad o no Yo no sé si esa persona lo dijo Porque es una actriz, no tiene nada que ver, no es su tema, no importa Pero lo bueno es la frase Me tomó mucho tiempo aprender a no juzgarme a mí mismo a través de los ojos del otro Muy bien Y yo eso lo he vivido en carne propia Lo cual me retrotrae a cuando llevo a la secundaria Y a primaria Sufrí mucho bullying de chico El hecho de que era un poco gordo Bastante Era muy gordo Creo que hablemos en un programa de lo gordo que era No, porque con el millón te vas a cobrar bastante No, va a querer venir No, bueno, si ve como estoy ahora capaz... Mala práctica, es cierto No Sufrí mucho bullying de chico Y eso a la larga te afecta en la autoestima Que está muy relacionada con el amor propio Y más en esa edad que uno está en la construcción de la personalidad Bueno, la personalidad me hicieron percha Imagínate Dijeron, vos querés tener personalidad Tomá, tomá, tomá Bueno, entonces yo practicaba el amor propio Pero después estás adentro a mi casa Yo si salía de casa no podía practicar lo que era Tener una buena autoestima, alta autoestima, tener amor propio O todo lo que conlleva ser una persona hecha y derecha Que se anima a hacer cosas Que no la controle el miedo Sí Porque todos estos temas me parece que están relacionados Sí Entonces Cuando empecé a construir lo que sería el amor propio Tener autoestima, no tener más miedo Fue cuando Esto es mi caso Terminé el colegio Y cuando salí a la calle Cuando me empezó a chupar un huevo absolutamente cualquier tipo Cuando tenía el título de bachiller Sí Ahí vos te sentiste al día Perito me encantó Acá llaman de tu escuela y dicen que debes cuatro materias No, puede que deba la cota Incluye educación física en todos los... ¿Vos sabés que me llevé el último año de educación física? Bueno, pará Y terminaste la escuela y pudiste construir tú Sí Con tiempo aprendí que lo que opinaba el resto era algo que no era importante O sea, que lo que importa es como uno se ve y se percibe Ya no perseguía ni una figura que nunca iba a alcanzar Que no la voy a alcanzar Que el valor lo ponemos nosotros Exacto Sí, 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 sí Y que ya no tiene sentido eso Y cuando... Y es increíble Cuando vos cambias la percepción que tenés de vos mismo Cuando vos realmente te valorás Te amás O como quieran decirle El resto lo percibe Y te trata de otra forma Aparte que los caiga trompada a todos Y me agarrá piña No, mentira Antes de seguir vamos a recordarles Que los audios y los llamados y todo eso pueden ser O sea, tienen que ser de esa consigna Que nos cuenten su percepción, su vivencia del amor propio No llamen para decirme que seguís gordo ¿Qué te crees? ¿Qué autoestima vas a tener si seguís hecha una papa? No, no da Bueno, si lo quieren hacer háganlo Pero después... No, no, llamen para contarnos esto En lo que es el tema de hoy Sí Y una cosa importante que me parece aclarar Que ninguno de los testimonios o de las cosas que nos cuenten y todo eso Va a estar bien o va a estar mal Ah, crees que nos iba a importar No Que todo va a ser de manera subjetiva Obvio, por supuesto Y no vamos a hacer juicio de valor sobre ninguno de los comentarios que nos lleguen No, pero en cuanto termine la radio Después en una cerveza lo hablamos Ah, después nosotros No, mentira No seas mentiroso No, no, nunca Nunca tomamos una cerveza después de salir de acá Mejor del amor propio Perfecto Hoy vamos a tener llamados ¿Vamos a habilitar llamados? Obvio que vamos a habilitar llamados Listo, no me lo digas ahora Lo decimos en la otra tanda Porque en cuanto vuelva a habilitar Rodolfo La gente se copa Se ve que no tiene... Bueno, igual nos encanta que nos llamen Ya me están diciendo que nos están viendo por Face Después vamos a leer sus comentarios No se vayan Vos abre y comentame Tengo más cosas para decir al respecto Pero te quiero escuchar a vos Porque si hay una tipa Bueno, lo voy a decir, no importa Si hay una tipa Que tiene la autoestima bien puesta Posta, lo digo, sos vos Quebrate, quebrate Bueno, para Bueno, muchas gracias por lo que me dijiste Yo quiero arreglar que lo que dije al principio es un chiste O sea ¡Ah! 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 Ahora mirá, pero como arrugá No, no arrugá Pero estoy cambiándote No, bueno, perfecto, loca Yo te trato así Mirá, yo doy para recibir Y hablar de mi percepción sobre el amor propio Dale, dale Si te dan los cojones Yo te, obvio Ah, ya sabes como vengo hoy Después de como me recibiste Bueno Eh, lo que yo pienso del amor propio Es que es una construcción Que si bien es personal la construcción También ayuda mucho al ámbito que nos rodea Y la crianza que recibimos Sí, fundamental Que sobre eso quería hablar después ¿Por qué digo esto? Bueno, no te copio Tema uno y tema dos No, bueno, yo soy tema tres ¿Ves? Esa me pasó una, la voy a contar Profe, me voy a cambiar el lugar No, pero ya los temas Me puedo cambiar Bueno Eh, yo creo que es una construcción Y además esto lo digo Porque Yo desde muy chica Eh, tuve la posibilidad de elegir Desde a qué escuela iba Desde O a qué familiar quería hablarle O no O cuándo iba a hablar Sí, yo me tenía esa opción igual Todo eso fue A margen de que en algunos fue mutuo Eh, tuve la posibilidad Y pude crear eso Entonces es como que Desde ahí yo pude crear Esta persona que hoy soy Y darme el valor Que yo creo que tengo Porque Lo tengo Como lo tenés vos Como lo tiene otro Y todo eso Pero, ¿qué pasa? Eh No quiere decir que siempre Lo pude llevar adelante ¿Entendés? Eh Sí, obviamente En otros vínculos O en otras relaciones Lo empezás a dejar de lado Te empiezan a opacar Te empiezan a avasallar Por así decirlo Pero bueno Trato siempre de De llevarlo como Como bandera Pero no es del lado Del ego Ni No, no Nunca 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 entra el ego En esto Que a veces se confunde Porque yo me digo Ahí digo En naranja No me queda Todo naranja Me estoy dando cuenta ahora ¿Entendés? Pero bueno No quiere decir que no tenga Eh Amor Que percha dijiste Sí Yo siento Y Coco Chanel Me vería Igual yo siento Que empezás a practicar Como una revaloración Tulla De un amor propio En un Desde un tiempo En adelante O sea Hubo una época No, en realidad Yo siempre lo llevé Como bandera Siempre lo llevé Como bandera Desde chiquita Te comiste cada cosa Por eso Por eso siempre Basta Por eso siempre O sea Ya te digo Pero no quiere decir Que a veces Uno tiene la energía Muy baja O muy arriba Lo que sea Y te dejas Influenciar por la energía De otra No quiere decir Que siempre lo pude Sacar del cajón Otro u otros Y esto también te iba a decir Que yo creo que El amor propio Lo tenemos todos Sí Pero hay que estimularlo ¿Entendés? Sí Hay que estimularlo No puedo decir como es Basta No Hay que estimularlo Esperá más que ese programa Rodolfo te va a sacar Sí ¿Cómo lo estimulamos? Con Basta Y con As Me están diciendo por acá Que tenemos una tanda Un aviso publicitario El primero del programa No me digas ahora que Que se acaban de bajar 1643 Indumentaria Todo para el hombre Lunes a sábados De 11 a 19 Ugarte 1643 Olivos Atendido exclusivamente Por sus dueños Todos los medios de pago 1643 Indumentaria Bueno Seguimos en cambio de tema Lo que sería el bloque 2 bis La temperatura en Venezuela Es un 44 grados centígrados Son las 20 12 minutos Les vamos a recordar Que nos pueden estar Mandando sus audios Al 11 28 38 28 65 Les repito Ahí vamos a estar Escuchando sus audios Para que nos digan Que creen que es El amor propio La autoestima Si les gusta el vitel tonel Lengua la vinagreta O asado grillado Tenemos seguro Y como me quedan Naranca Si me pueden decir Si Ah Me gustaría que le digan Que estoy más cerca De Patricio Estrella O de Patricio y su hermano De ricota Que opinan Del outfit de Sari Para mi está muy bien Ella para mi siempre Está viendo en el outfit Pero que se yo Nico Vos te me estás tirando Que Porque yo ya Es el segundo programa Y yo tengo Que Nos dicen acá por facebook Hola chicos Acá estamos Otro viernes No se la que yo Dan la cuenta Desde España De nuevo de España Con mucho frío Saludos allá A tierra de David Bisbal Eh Bulería Bulería Eh Los escuchan la app De la radio Pero necesitaba verlo Los quiero Nosotros también te queremos Acá Dai Chúa Dice los amo Nosotros también te amamos Eh Es eso El amor propio Eso que nos hace Nos hace dar ganas De ser quien somos Dicen por acá Es verdad El amor propio Nos hace ser quien somos ¿Quién es el que lo dice? Nos lo dice la chica de España Bien Eh Mario Gustavo Bonetto Ah no es el dueño de la radio Bueno gracias Mario Tu comentario siempre suma Eh Un placer Tenía bla bla Eh Acá Marta Farías Amor propio Creo que tiene que ver Con ponerse firme En lo que uno piensa Y jamás dejarse pisar por nadie Bien Vamos Marta Bien Con gases lagrimos Bien 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 Carmen De Renzín Puso que grandes Si Sabri tiene la bandera Sabri tiene la bandera del amor propio No hay duda Eh Y Dai Chúa dice Te queda hermoso en laranja Ay mi vida Bueno muchas gracias Bueno ya saben que color Redalorme entonces para mi cumpleaños Para mi tienen daltonismo Eh Todo lo que te ponga te queda bien Te dicen por acá con esa sonrisa Ay La chica de España Yo de acá Ya tengo una propuesta de casamiento Hoy no sé que me propone Yo voy a pasar bien mi apellido Porque no es polar Por la duda Por si me ponen una escritura O algo Capaz te convenga Viste Más que nada por tu vieja Porque no va a querer estar enganchada Acá Flavia Valencia Suárez nos pone Combinás con los colores del programa Ja 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 Eso fue un partido encubierto Eh Y la Mardañela nos pone El naranja da fuerza Vamos Sabes que el naranja Muy bien Mardañela El naranja es Atrae de la energía Si pero voy a dejar de atraer tanta energía No te vas a explotar al carajo Bueno Para Volviendo A esto que vos decías Volviendo al tema del programa El amor propio Pero recuerden Que nos pueden mandar sus audios Y en un ratito Vamos a habilitar La línea telefónica Si Que van a estar ahí Tipo peleándose Por hacer el primer llamado No 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 Por eso Vamos a calmarnos Pero bueno Mientras nos pueden mandar sus audios Al 11 28 38 28 65 Nos mandan Y nos cuentan Que es lo que ustedes piensan Del amor propio Y como es que lo vivencian Y ya no llegan más A saber como le queda el naranja Porque después Después van a ver el naranja Ah una cosa Díganme como le queda Esa remera a Nicolás Porque si no va a estar Cara larga Todo el programa Si es bardero No lo digan Porque esto lo está pagando gente Que nos permitió llegar al programa Así que si no les gusta No digan nada Bueno Nico Para esto te quería decir Que vos hablaste De lo del juicio De otro Bueno Y yo quería hacer referencia A esto Yo hace mucho tiempo No voy a decir mi edad Pero hace mucho tiempo Que dejé de hacerme problemas Por el juicio de otro Entonces que empecé A escuchar mi propio juicio Y mi propio juicio A veces quizás Me castigaba más Que el juicio de otro Pero que pasó Bueno Yo les voy a contar A la gente Que yo soy una egresada De la escuela De psicología social Me egresé este año Para los que quieran Felicitarme Y tienen mi Instagram Para los que quieran convocarme Ahí también tienen mi Instagram Pregúntenle en cómo entró A esa escuela Mira ahí Rodolfo está diciendo No sé si te está tapando Porque había mucho naranja O te está felicitando Esa soy yo Rodolfo Esa soy yo de amarilla Esa sos vos ¿Cómo te quedaría la amarilla? Tengo 5 centímetros más de altura De ancho estoy bien Pero de altura Tengo esos 5 centímetros más Bueno Y en la escuela de psicología social En la carrera Yo aprendí que está Lo que es la mirada crítica Y la mirada criticona La mirada crítica Es la que te construye Sí Y la mirada criticona Es la que te Por así decirlo O darle un tipo Una Un título Sí Es la que te destruye Es esa gente Que te critica Y que no hace nada Pero critica Pero que siempre Tiene nada para decir de vos Que siempre lo haría mejor que vos Que no lo haría Esa gente La muerte Bueno No me fui Panejoco 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 No van a denunciar Segundo problema No van a denunciar No me dejes estos espacios Porque yo lo voy a completar Como me parece Eso Entonces yo me quedo Mucho O sea No es que no se me puede decir nada ¿Entendés? No, pará Vos sos muy abierta a la crítica No llame No, vos Vos estás que sos muy abierta a la crítica En realidad es que suele ser más Vos Bueno Me llevé a A mí me cuesta mucho más recibir crítica Pero porque no la escuchas constructivamente Callate Me cuesta mucho recibir crítica A la cámara lo digo A vos que estoy hablando Nicolás Te cuesta mucho recibir crítica Loquito No, me cuesta mucho recibir crítica Porque creo que va Siento que es un ataque a mi ego Bueno No solo tenés que trabajar en otro lugar Que no es este espacio Vos sabés la guita que estoy poniendo acá De nuevo Vos habías dicho algo Que me había parecido muy importante Que es Que la construcción de la autoestima Y el amor propio También viene de Vos la recibiste Porque tuviste una buena familia Que te supo construir Sí Yo comparto Yo Por suerte tuve madre y padre Que en ese sentido Me supieron construir Siempre me Era Che, ma Tengo ganas de hacer esto Dale, hacelo Vos podés Sí Pa, quiero hacer esto Dale, vos podés Gente que cree en vos No sé Qué carajo Dos personas Bueno, son dos personas importantes Son las que te forman De los siete millones 45 millones Entonces son dos personas Que te ayudan a formar Lo que a mí me pegó En contra fue que Fuera de casa La gente no era tan copada No, gente tan destructiva Pero qué importante Que es eso A mí me Después aprendí que esa gente Era así Capaz porque no tenía a mis papás Ay, qué tierno No, pero Mamá ya está llorando A mí me da mucho miedo Mis viejos No, vos Tenerte acá al lado Todos los viernes me da miedo Me da mucho miedo Eso de Lo destructivo Que puede ser el bullying Sí Pero sumamente creo Que hay Pero el bullying El atacar a otro Es simplemente Los miedos de uno Que los está proyectando O sea, como que No puede creer Que el otro lo está haciendo Entonces lo tengo que atacar Porque me está Lo tengo que atacar Porque no puedo ver Hay gente que no nació No nació para ver feliz A los demás Así sea que tu felicidad Sea, no sé Comprarte un churro En Mar del Plata Y que te chorre el aceite Por acá, ¿entendés? Una vez me pasó Una vez me pasó No compren churro En la Ramla No, con lo que les está costando Económicamente No digas eso No compren churro O sea, cómprenle otra cosa Creo que nos manden Sus audios al 11-28-38-28-65 Contando qué les parecen Los churros de la Ramla Y si hay alguien en Mar del Plata Que nos llame la putea La de naranja Que le diga lo que piensa Algo que me anoté acá Que me parecía muy importante Sí Que es algo que vos habías dicho En un momento El problema viene cuando No nos vemos a través De nuestros propios ojos Sino a través de los otros O sea, que igualmente Es un grave error El hecho de que nos cuenten Que no somos Sí, pero Viste que en un momento Te pasa Nosotros tenemos que contar Nosotros quienes somos Por supuesto Y contar hasta donde queremos contar Sí, pero vos sabés que No todos podemos practicar eso No somos tan afortunados De tener Esa autoestima Ese poder de convencimiento propio Para poder decir Mirá que yo soy esto Y yo soy así, así, asá Tita Merelo Bueno, muchas Quiero contarte que Mándan acá al WhatsApp De la radio Al 11-28-38-28-65 El naranja es un color Muy positivo Por eso me interrumpí ¿No? Para contar que te están Hablando bien de vos ¿No? No, para contar Este lobby Este programa De Sabrina Polain Se llama esto De Polain Con el invitado De Nicolás Invitado Sí, podés venir de invitado Así que ese próximo Te invito Si no tenés nada que hacer Veníte Pero escuchame una cosa Lo que yo te quiero decir Es que inconscientemente Mirá como elegí este color Pues no estaba pensado No estaba pensado Yo quiero que sepan Que eran 7-5 Y yo no sabía Qué ponerme Estaba en una crisis Después les muestro Todos los audios Que me mandó Nico, no sé ¿Qué opinas de este color? Este color me va a quedar bien Esto me aprieta mucho Me comienza media luna No sé para qué me comienza media luna Con lo que retengo el líquido Nico, me bajé todo licuado ¿Qué color me puedo poner? Acá por Facebook Nos están diciendo Naranja de la fuerza Vos también te quedaría En tu outfit Ahora me están tirando Flores a mí Está muy papi chulo también No sé qué edad tiene Estos ochentos Yo es que después Quiero ver esos comentarios En el Facebook Porque me parece Que eso lo estás diciendo vos Yo después lo quiero corroborar No voy a poner escribano Pero lo quiero corroborar Mirá, acá nos estás haciendo Una pregunta Que nos hacen el programa La gente Lo cual es que me copa esto Ay, qué gente copada ¿Cómo creció un poco más El estímulo al amor propio En este último tiempo? Bien Es verdad Sí, es sumamente Es verdad Ahora se estimula más Bueno, desde que se reconoció Que existe el bullying Sí Se estimula mucho más El tema de la autoestima El trato al otro También viene de la mano Con esto de que Desde que Hay una lucha más fuerte Feminista se puede decir De las mujeres De los derechos trans De la cuestión De las minorías, etc Eso también es una forma De elevar la autoestima Del amor propio Eso también te va a ayudar El hacerse escuchar Sí, entonces eso también Va Va generando eso A subir a que Nos queramos más Uno mismo Si Y al entender Que cada uno Tiene su lugar Que hay lugar para todos Sí Y que si el otro es diferente Acá hay tres lugares más Por si quieren Ah, Rodolfo no dice Que por protocolo No podemos meter a nadie más Me parece Me parece que Rodolfo Te quiere decir Que vos te vayas Que vos te sobrás Estoy harto de este Lo que yo voy a pasar Este asiento del medio Y vos vas a ir A verme allá De otro lado del vidrio Ensalada César Bueno, para escucharme Vamos a ir con un sponsor Dale ¿Te parece? Me parece bien Porque la guita Es lo que nos mantiene vivos Está todo bien con la autoestima Pero Ustedes nos dicen Pero no nos hacemos cargo Creo que es importante No confundir el amor propio Con egoísmo A veces las personas O bueno Inconscientemente Nosotros también Creemos O nos hacen creer Que somos egoístas Por buscar nuestra propia felicidad O nuestro propio bienestar Pero no hay que caer en eso Es importante Respetar al otro Y respetarnos a nosotros En lo que queremos Y estamos Chiapeta Construcciones Proyecto y dirección de obras Construcciones Refacciones en general Planos Agrimensura Presupuestos sin cargo Al 115051 Ustedes nos dicen Pero no nos hacemos cargo Hola Mi nombre es Carmen Mi deseo para este 2021 Después de toda esta pandemia Que estamos pasando Es salud Salud para mi familia Para todos mis seres queridos Amigos Y que podamos salir Salir de esto Bien todos Y que nadie falte En la mesa En las próximas fiestas De navidad O de fin de año Y que nadie falte Saludos Y toda la MER Para este programa Ustedes nos dicen Pero no nos hacemos cargo Chiapeta Construcciones Proyecto y dirección de obras Construcciones Refacciones en general Planos Agrimensura Presupuestos sin cargo Al 115051 2656 O búscalo en Instagram Como Emanuel Bajo Chiapeta OK Más de 50 años De experiencia En el mercado Hola Mi nombre es Daniel Soy de Avellaneda Mi deseo para este 2021 Es que tenga éxito El gimnasio Que estoy inaugurando El día lunes Ustedes lo dicen Pero no nos hacemos cargo Hola chicos Soy Maxi de Munro Y bueno Mi meta para Bien Chao Maxi 2024 Seguimos acá En este cambio de tema En Demos Radiovisual Demos Radiovisual Bueno Tema del día Amor propio Ya recibimos el primer audio Muy interesante El primer audio Me parece que resume bastante No hagamos más programas ¿Por qué? Porque decía que No hay que confundir El amor propio con egoísmo Eso cuando te lo pintan De egoísmo Son unos chandas Que te quieren dar vuelta A la tortilla Que decís Te pintaron pajaritos en el aire Sí Es tremendo Esa manipulación De pintarte el egoísmo Y encima De que a uno Se repiense Si realmente es un egoísmo O no Es un imbécil Que está enfrente Perdón Pero me acordé de alguien Pero sí Muchas veces se escucha eso De decir que la felicidad Tu felicidad Es egoísta Es cualquiera Digo ¿Qué más importante Que ser uno mismo feliz? Si uno mismo está feliz Está bien con uno Puede hacer feliz A más personas Sí Por eso quiero que me manden Guita el siguiente link Que les voy a pasar Acá por Facebook Dejaron un comentario Que me pasó muy copado Hice un toque largo Pero se los voy a leer Dice El amor propio No solo viene acompañado Del entorno personal Sino del entorno socioeconómico Es difícil De ser lo otro Que se ame más Si está atravesando Una desigualdad de oportunidades Como sociedad Tenemos que empatizar Con el otro En todos los ámbitos Y deconstruirnos Para reconstruirnos Desde el amor El Dalai Lama Escribió esto ¿Quién lo escribió? Facebook Live Flavia Vanessa Suárez Flavia Terrible lo que decís Es verdad Pero es que no podés ser feliz Deconstruirnos Para reconstruirnos Eso también iba a decir Que es Es muy importante También tener en cuenta Que no está mal Cambiar de opinión O cambiar de padecer O cambiar de gustos Porque eso es parte De la deconstrucción Construcción ¿Entendés? Yo hoy por hoy puedo pensar Que me hace bien Tal y tal cosa Tal y tal vínculo Lo que sea Y en un mes puedo decir No, loco No Sos un imbécil Quiero milanesas Con papas fritas ¿Sí? No me gusta más La milanesa con papas fritas O no te sale tan rica Como yo creí Que te salía ¿Entendés? Y ahora milanesas Sí, ahora te lo vengo a decir ¿En vivo? En vivo ¿Te comiste dos milanesas Hija de puta? Eso, ¿entendés? Vos sabés que Hablaba el otro día Con una amiga Y ella me decía Que ella no podía Estar en pareja Hasta sanarse ella Bien Pero yo le hice una Qué bien que se dé su lugar Sí, yo creo que Me lo está diciendo en realidad Porque no quería salir conmigo Pero yo le hice una Contrapropuesta En realidad Y le dije ¿Es verdad eso? Una y diez maneras De rechazarte Después habrías Un programa de todo Lo rechazo Pero ¿Es verdad eso? ¿O se supone que una pareja También está para ayudarte En el camino? Esto Pará No, me voy No, escuchá En esto de Uno darse valor Y revalorizarse No entregás Tu tiempo Tu espacio O lo que sea A cualquier persona Entonces tu vara ¿Qué pasa? Sube muchísimo más Tus exigencias Suben más Porque tu valor Subió más ¿Entendés? Exacto Entonces ya no lo compartís Con cualquier persona No porque el otro No está al alcance tuyo Sino porque no cumple O sea No va para el mismo lado Que vos querés ir ¿Entendés? Y si en un barco Vamos a remar Un parón de otro lado Y el otro va a estar tirado En la No, bueno Para eso ya es saber Como termina la historia Y yo lo que apuntaba Es bueno Está bien Todavía estamos En un proceso De sanación De reparación Etcétera Pero no nos cerremos Al amor No, nadie se cierra el amor Pero bueno También es real Que uno Aumenta las expectativas O con quien Querer compartir algo Claro Comentó el precio Hay cosas que realmente decís No, yo ya no estoy Para fumarme esto Sí Me lo decís seguido Yo ya no estoy Para bancarme esto No tengo ganas De explicar tal o cual cosa ¿Entendés? Y todo eso quizás A veces Te lo pueden tildar De egoísmo O de De que uno se presuma Agrandado ¿Quién? ¿Entendés? ¿Quién te cree que sos? ¿Quién te haces? ¿Quién te haces? ¿Quién te haces? ¿Quién te haces? No, te han dicho cosas peores En Munro Enteramente Sí Yendo Sí Yendo de la mano con esto Algo que siempre nosotros Recomendamos y practicamos mucho Es Que esto también ayuda A construir la autostima Y el amor propio Es Bañarse mucho Sí Tomar agua Y decirle chavo A esas personas Que son tóxicas Que no te sumen Absolutamente nada Que he leído de otra forma Sería Personas que sumen Sí Obviamente Personas que te sumen Pero bueno También tiene que ver esto Que vos estabais diciendo A modo de chiste Empezamos con el baño diario Y todo eso Pero el hecho de tratarse bien A uno Ah, fundamental Maquillarse Plancharte un poquito el pelito Cuidarte Poner a naranja Que te quede bien Sí, sí, sí Hacerte un mismo El naranja ¿Me metés unos audios Rodolfo? Para salir de esta situación Gracias loco No, porque si vamos a arrancar con esto La pasta Te cambió Oye en sábado Hecho para mujer Jugarte 1898 Olivos Consultas al 116821 5363 Oye en sábado Hecho para mujer Ustedes nos dicen Pero no nos hacemos cargo Hola chicos Soy Maxi de Munro Y bueno Mi meta para el 2021 Es Todos esos proyectos Que nos quedaron truncados Con mi pareja Poder hacerlos En este año Y Mis deseos Es obviamente Que les vaya bien En el programa Y que sea un éxito total Y que Gallardo Se quede arriba Por lo menos un añito más Un saludo grande para todos Ustedes nos dicen Pero no nos dejemos cargo Hola Soy Pau de Caseros Y bueno Quería contarles que Este 2021 No tengo ninguna meta Decidí no perder el tiempo En metas Porque el 2020 Tenía un montón Y no pude cumplir ninguna Como seguramente Muchas personas Les pasa lo mismo Así que bueno Que venga este 2021 Y me sorprenda Que tengan todos Un buen año Y les mando Un beso enorme A Nico y Ame Que me hacen Ustedes nos dicen Pero no nos dejemos cargo Hola ¿Cómo están? Soy Mara Marta de Muñiz Amor propio Es un trabajo De aceptación Más valorización Más respetarnos Despojándonos De nuestro ego Desde ahí Podemos construir Vínculos Más sanos Les mando un beso Me encanta el programa Me encanta escucharlos Me encanta el tema Ustedes nos dicen Pero no nos dejemos cargo Corralón de Materiales La Estación Avenida Pacheco 2991 Benavides Realizamos envíos En Zona Norte Contamos con Sucursal en Sainz Peña Aceptamos todos Los medios de pago Horarios Lunes a viernes De 8 a 16 Y sábados De 8 a 12 Whatsapp Al 112758 1145 O buscalos en Instagram Como Corralón La Estación Más de 15 años En el mercado De 8 a 12 En el mercado De 9 a 12 En el mercado De 8 a 13